Llegó la mujer del futuro, bravo, bravo. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com y la mujer del futuro hoy sabe que es el día número 25. Ya llevamos 25 días en este reto de 45 días donde le estamos pidiendo al Espíritu Santo y le estamos diciendo, Espíritu Santo, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo se reciben esas señales? Y hoy la mujer del futuro tiene para decirnos que la mujer sabe que ella debe de conectar. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Y la mujer del futuro sabe que ella debe de conectar su mente con el corazón, pero la mente está, la imaginación está en ese hemisferio derecho, en ese hemisferio donde no hay estrés, donde todo es bello y hermoso. Y el corazón está en el lado izquierdo y entonces desde la mente con el corazón se conectan, es así, como una cruzada. Esperen, yo apago el fogón. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer qué es la visualización cuántica mujer. La mujer del futuro sabe que la visualización cuántica es, ¿qué? Una técnica que es la visualización cuántica. A ver, vamos a ver mujeres. Bueno, entonces estamos haciendo la lectura de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Para mí es un mantra, para mí es como, todo es posible, todo es posible. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Todo es posible, invento mi futuro, invento el futuro que yo deseo, lo que está en mi imaginación, yo invento, yo invento, yo invento mis sueños, mis metas, mis, lo que yo quiero. Sí, 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 sí se puede. Hay que trabajar, claro, mi amor, que hay que trabajar. ¿Quién le dijo a usted que eso era gratis? Buen inicio de semana, bellas mujeres futuristas. Gracias, Iván. Bueno, visualización cuántica. Mujeres, vamos a usar la visualización cuántica. La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto imaginario A al punto B para entender cómo funciona el proceso de visualización. Hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. Imagínate cómo sería la vida si lográramos dominar la mente racional. Podrías convertirte en un ser cuántico reprogramando tus redes neurocondutales. Aprenderás a utilizar el intelecto. Todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. En el mismo instante que comienzas a visualizar activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que se aceleran como si estuvieras viviendo en la realidad. Una de las herramientas con las que puedes activar la visualización cuántica es con la literatura. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. Como escritora me siento feliz, apasionada porque te puedo llevar por medio de la lectura y aplicación de estos conceptos a un mundo de fantasía que abren los ojos del descubrimiento. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en tener nuevos ojos. Empecemos a mirar con los ojos del corazón. Inventas tu futuro al activar la imaginación que no es la realidad que tienes hoy. Estás activando la visualización cuántica, trabajando el hemisferio derecho donde se guardan las memorias celulares del pasado, tomando decisiones emotivas y creando un futuro desde las vivencias anteriores. Desde el pasado, con tristeza, con pobreza, con enfermedad, depresión y que estos son los tres problemas más grandes que tiene la humanidad actualmente. Partiendo de una realidad intangible, la mayoría de nosotros nos desarrollaron en el hemisferio izquierdo que es por lo que somos diestros y racionales y el corazón lo tenemos ubicado en el lado izquierdo del cuerpo pero está sujeto al hemisferio derecho. Muchachas, el hemisferio derecho es el que tiene la imaginación, es el que tiene los sueños, es el que tiene la creatividad, es el que tiene el poder de soñar, el poder... Nosotros nos distinguimos de los animales en que podemos soñar y el corazón está al lado izquierdo y resulta que el trabajo que tenemos que hacer es cruzarnos así y nosotros somos así y entonces yo tengo que hacer una cruz en mi vida, yo me tengo que crucificar. ¡Ay! Estoy entendiendo la cruz. Yo soy vertical y yo tengo que traer mis sueños a la realidad de una manera vertical pero tengo que atravesarme a mí misma, conmigo misma, de mí misma. Tengo que atravesarme así, así. Tengo que hacer una cruz en mi vida. ¿Ves qué interesante ese punto de vista, no? Está interesante, Adriana. ¿Te parece? Ok, partiendo de una realidad intangible, la mayoría de nosotros nos educaron con el hemisferio izquierdo del cerebro, por eso somos diestros y racionales. Y el corazón lo tenemos también ubicado en el lado izquierdo. Entonces, resulta que el cuerpo está sujeto, el corazón está sujeto a este hemisferio, entonces yo tengo que hacer un cruce, la famosa crucifixión. Mira, me están llegando unos mensajes lo más de lindos. Tengo que crucificar mi cuerpo. Estoy entendiendo. Bueno, el Espíritu Santo me está dando un entendimiento. Por eso está sujeto al lado derecho, lo que quiere decir que estamos totalmente desconectados entre mente y corazón. ¿Y cuál es el título de la obra de hoy? La mujer del futuro sabe que debe conectar su mente con el corazón, pero es aquí la mente con este corazón. Es así que tengo que hacer. Entonces, yo tengo, para cumplir el objetivo, tengo que cruzarme, bajar la información, pero la tengo que cruzar. Tengo que hacer una crucifixión. Y esto aquí se le parece a ustedes, a una cruz. Y entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es crucificarnos a nosotras mismas. ¡Bravo! ¡Bravo! Desde la parte católica hay que hacer una cruz, pero de ahora en adelante voy a hacer una X. ¡Claro! Esta es la parte de la cruz, pero aquí tengo que cruzarme. No sé si la ven. A ver, yo la veo. ¿Ustedes la pueden ver? ¿Ustedes la ven? Yo la estoy viendo. A ver, María Inmédita. A ver, María Inmédita. Yo soy vertical. A ver. Si esto me deja. Yo soy así. Entonces, yo tengo aquí mi cabeza. Aquí está mi corazón. Y entonces, aquí están mis pies. Y yo tengo que traer la información que tengo aquí en mi mente. La tengo que bajar a la tierra. Pero resulta que mi hemisferio derecho está a este lado. Entonces, yo lo tengo que cruzar. Yo voy a cruzar este hemisferio con este. Entonces, la cruz es así. La cruz es así. Esa es una cruz en tercera dimensión. Ay, qué tan bacano. Qué rico no tener una de esos computadores que es, yo estoy así, pero me tengo que cruzar así. O sea, que esa es la cruz. La cruz no es la cruz, no es derecha, porque así quedo crucificada. Esto es una crucifixión porque no me deja inmóvil. Pero esta es otra crucifixión. ¡Oh! Me gusta, me gusta lo que estoy pensando. Eso lo pienso yo. Nadie me lo dijo. Lo pienso yo. A ver, el corazón lo tenemos en el lado izquierdo del cuerpo, pero está sujeto al hemisferio derecho. Lo cual quiere decir que estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Por lo anterior, no hay coherencia. Por eso es que no hay coherencia, porque yo me tengo que crucificar. Yo tengo que hacer una crucifixión de mi vida para poder llevar a la realidad lo que es. Esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que yo tengo que hacer. Bajar la información a la tierra a través de una crucifixión. Y conectar la mente con el corazón quiere decir crucificarme. ¡Ay, no! Thank you. I love you so much. I love you. I love you. I love you. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, mujer del futuro. Te amo, mujer del futuro. Te amo. Te amo profundamente, mujer del futuro. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Se me emocioné. ¡Claro! Es que mira, lo veo. Yo lo veo. Ojalá y existiéramos. Ojalá y pudiéramos ver en tercera dimensión. Pudiéramos ver. No sé si han visto. Ayer me vi una película que hablaba. Ay, ¿cómo que se llamaba la película? Ay, se me olvidó el nombre de la película. True. Se trata de cómo nosotros en el futuro vamos a ser transhumanos. Hablaba de los robots. Estaban haciendo un robot. Y resulta que la tecnología que ellos estaban usando era así. Era sacar esta información, pero en 3D. Entonces, mira, la cruz queda en esta posición y queda así. Lo que pasa es que nosotros vemos en un plano y nosotros vemos es en este plano. Miren. El verdad de... Miren. Esta cruz... Esta cruz para mí es como tenerla en este plano, cruzarme así. Pero no es así, sino así, como en tercera dimensión, para poderme crucificar. Mira, aquí hay muchas enseñanzas. Yo voy a retomar todo lo que yo he aprendido, porque no se puede tirar a la borda lo que nosotros hemos aprendido. Es darle el significado real, o al menos para mí, aprendiendo a conectar la ciencia con la religión, con la espiritualidad, con todo. O sea, ¿qué estoy haciendo yo en este planeta? Integrando. ¿A qué vine yo a integrar? Entonces, voy a empezar a integrar. Entonces, esta cruz lo que está es en tercera dimensión y esta es de esta manera. Lo que pasa es que nosotros vemos en un primer plano y creemos que es así. Y no es así, es así. Ay, yo la estoy viendo. Yo la veo. Es en tercera dimensión. Qué emoción. Cierre los ojos y verá que ahí se ve. Ahí se ve. Es así. Pero en tercera dimensión. Muy bacano, ¿no? Me encanta. I love you. I love you so much. I love you so much. I love you so much. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya entendí. Ya terminé. Ya. ¿Y qué aprendiste hoy? Yo aprendí mucho. Es en 3D que tengo que hacer las cosas. No recuerdo en este momento qué tipo de religión usa esa cruz como tú la dices. Adriana, pero es que yo la veo. Yo veo esa cruz así. Yo la veo así. Y cruzada acá. Eso es una tercera dimensión. Es como si yo me pudiera ver desde aquí arriba. Y aquí estoy yo. Y aquí está la cruz. Pero entonces está en una tercera dimensión. Yo estoy arriba. Entonces nosotros tenemos que subir de nivel para poder ver. Porque si nos quedamos en el primer plano, lo vemos así. Si yo me quedo en un primer plano, yo lo veo cruzado. Y lo veo así. Y no es así. Yo lo veo de otra manera. Es como así. Desde acá arriba. Quiere decir que ya me pasé a la quinta dimensión. Porque lo puedo ver desde arriba. La tercera dimensión ya la entendí. Si la entendí. I love you so much. Me gustaría que tuviéramos una cámara y me dijera. Marimeta, ya entendí. Explícame qué entendiste. Santiago me tiene miedo. Es un holograma. Estoy feliz. Estoy muy contenta. Porque es que usted le pide y le pide, 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 pide y se os dará. Pide, pide, pide información y pídale al Espíritu Santo y al Espíritu Santo le llegan con la información. Él es muy lindo. Él a veces actúa de una manera que uno no sabe. Mire, cuando yo escribí el libro, a lo mejor no entendía lo que les estoy dando hoy. A lo mejor no lo entendía. ¿Por qué? Porque lo estaba hablando desde la ciencia. Lo estaba hablando desde la ciencia. Y la ciencia dijo que nosotros tenemos la imaginación en el hemisferio derecho. Y la ciencia dijo que nosotros tenemos el corazón en el lado izquierdo. Y la ciencia dijo que nosotros teníamos que conectar la mente con el corazón. Pero yo lo dije desde la perspectiva de la ciencia. Pero entonces resulta que nosotros ahora, como estamos en la búsqueda de toda esta información, le estamos diciendo al Espíritu Santo, oiga Espíritu Santo. Y entonces a mí me dijeron que uno hablaba con él como unicorriente, como cuando uno habla con Adriana, como cuando uno habla con Viviana. Y le dice, Viviana, vení, Alicia, Ana María. Llegó Ana María. Llegó Alicia. Y entonces, Alicia, vení, yo te hago una pregunta. ¿Cómo funciona eso de que uno tiene que conectar la mente con el corazón? Yo quiero saber cómo lo entiendo. Y por qué hablan tanto de la cruz. Y yo por qué amo tanto a Jesús. Yo lo amo. Él es mi amigo. Él es, él es. En esos días soñé que alguien me abrazaba. Y era, y era un hombre. No sé, no sé. Y yo decía, eso es lo que me enseñaron a mí. Yo para qué me voy a ir a buscar a Buda. Si Buda no, 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 no es mi cultura, mi religión. Y yo estoy codificada es con la religión católica. El que Buda tiene palabras muy lindas. Y miren la mezcla que yo estoy haciendo aquí. Y es que fíjense, fíjense, volviendo a leer, a veces buscamos afuera y afuera no hay nada. Y toda la información está dentro de nosotros. Y cuando yo la escribo, puedo conectar. Por eso es que es tan importante que nosotros escribamos. Y entonces resulta que, miren la combinación que estoy haciendo. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consigue en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo, muchachas, aquí? ¿Teniendo nuevos ojos? Porque la información está igual. Yo estoy viendo esto en una, te lo juro que lo estoy viendo en una dimensión, como si me hubiera encaramado, como si estuviera aquí arriba y pudiera ver la cruz en tercera dimensión. Y entonces ese cruzado no es el cruzado que nosotros creemos. Esto sí es una crucifixión. Ahí estamos crucificados, pegados de una tabla, inmóviles. Pero si yo me volteo así, cambia la perspectiva. Cambia. Total. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Viendo con nuevos ojos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos integrando. Integrando la religión, integrando la ciencia, integrándonos a nosotros. Porque nos tenemos que integrar. Nos tenemos que integrar. Les voy a decir la película que vi ayer, que me gustó mucho para que se la vean. Ay, pero es que ¿dónde está la película? Aleja, ¿te acordás cómo se llama la película? Que era Tau. Tau. Ajá. Se llama Tau la película. Como Tau, esta. T-A-U. T-A-U. Espérenle, voy a buscar aquí en Google. Ay, yo me he compartido el video. Ayúdenme a compartir el video, por favor. Y cuéntenme qué aprendieron. Porque yo... Ay, gracias Jesús por compartir el video. Gracias por compartir el video. Muchachas, voy para la playa. Me voy de la playa. Ya tengo el vestido de baño. Imagínate que la semana pasada fui a la playa y se me olvidó llevar el vestido de baño. A usted la ha pasado. A usted la ha pasado. Yo me fui para la playa. A ver, ya lo entendí. Es ver la información desde el medio hacia arriba y luego hacia abajo. Exacto. Como salirnos de este plano que es de tres dimensiones. Porque este plano que nosotros tenemos es de tres dimensiones. Pero si yo me paro acá, yo veo otra cruz. O sea, veo otra cosa. Sí, es como... Vuelve y juega. No es buscar nuevos paisajes. No es buscar nuevos paisajes. Es buscar nuevos ojos. Es conectar toda la información. Yo conecto piezas. Yo escucho a Buda. Yo escucho a Jesús. Yo escucho... Yo escucho a Loud... Loud to see. ¿Cómo se dice? Loud to see. Se me olvidó el nombre. Escucho al médico. Escucho al científico. Escucho, escucho, escucho. Y luego le pido a mi Espíritu Santo que me dé discernimiento para poder distinguir una cosa de otra y poder comprender. Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Nos da discernimiento y nos da comprensión de la información. Y cada uno toma lo que quiere. En estos días me gustó mucho algo que... A ver. Vamos a unir. Primero les voy a pasar la película que vi para que se la vean. Es una película futurista. Se llama... Tao... Tao Trailer. Tao, sí. Mírala acá. Se las voy a pasar... Para que se la vean, porque me pareció muy interesante. La voy a poner aquí en Facebook. Ah, pero entonces... Copy. Copy. Ahí se las voy a colocar. Ya cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? ¿Cierto? Así es. Cada uno toma sus propias decisiones. Yo hablo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Y cada uno toma sus propias decisiones. Bueno, entonces vea. Ahí se las pasé. Es una súper, súper película. Muy bacana. Me encantó. Y me puede... Y me da una perspectiva diferente de lo que es la vida. Es un holograma. Bueno, listo. Y eso, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Qué era lo que yo estaba hablando? ¿Yo por qué dije de la película? No me acuerdo. Vivi, ¿vos te acordás por qué yo mencioné la película? Porque la mente... Ah, por el holograma. Ya, 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 ya. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros vemos desde el plano físico y lineal como nosotros lo vemos. Este es un plano, esto, este, esto es un plano físico y es un plano lineal. O sea, es una cruz así. Y nosotros nos programamos así. ¿Es bueno o es malo? No. Nos ayudó. ¿A qué? A tener una parte espiritual. Entonces ahí viene el chisme. ¿Quién es el chisme? Ya les conté la película. Y entonces en la película las cosas se ven diferentes. Porque es un holograma. Ya entendí. ¿Viste esa película? Como me gustó. Esa película me gustó mucho. Me enseñó mucho. Sí, me gustó. Bueno. ¿Quieren chisme o no quieren chisme? Si no quieren chisme, entonces ya terminé. Bueno. Eso, si me dicen que quieren el chisme, les cuento. Y si no, yo ya terminé. Chisme, chisme. Me dicen, sí, chisme. Y si no, está bien, no les cuento mi chisme. Bueno. Ayer fue el día número 24 del reto de 45 días con María Ineida Cardona López. Cómo recibí las señales del Espíritu Santo. La mujer del futuro sabe que las memorias celulares del pasado son las que toman las decisiones emotivas. Y miren una cosa, fíjense en algo, que es que el Espíritu Santo obra muy lindo. Chisme. Ah, bueno, listo. Les voy a contar el chisme antes de escribir. Chisme. Ay, a mí me encanta chisme. Chisme, chisme. Oiga, pero es que me encanta, me fascina el chisme, muchachas. Voy a ahorrar aquí para contarle el chisme. El chisme, chisme. ¿Y cómo me borra esto? Ok. Bueno, entonces, venga, pues le cuento el chisme. Resulta que en estos días, en estos 45 días, y hoy es el día número, hablando de eso, hoy es el día número 25. Entonces, resulta chisme, chisme. Hoy es el día número 25 del reto de 45 días con María Ineida. Entonces, resulta que el chisme es que yo he estado muy conectada con el Espíritu Santo. La verdad es como me ha gustado mucho el tema y me ha parecido muy interesante. Y entonces le he pedido a mi Espíritu Santo, y yo, ah, ilumíneme, ah, ilumíneme, dígame qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. En fin. Entonces, resulta que apareció una amiga, que ella es muy creyente de la iglesia. Y yo puse un video donde dije que emocionalmente yo estaba muy mal, y puse un video que yo dije, ay, yo no me quiero levantar, estoy cansada, estoy llamo, me duele todo. Porque es que tengo la menopausia, y uno con menopausia le duelen los huesos, se le caen las uñas, se le cae el pelo, le da calor, los huesos le duelen, le duele el cuerpo, le duele el pelo, le duele todo, tiene mal genio, es bipolar, le dan unos calores que usted no se los soporta. Eso es uno con menopausia. Y entonces, yo puse ese video, córrese para allá, Tony, no, 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 córrese para allá, mi amor, córrese para allá, que es que me molesta. Y llega Tony, ¿usted qué quiere, mi amor? Ay, miren, muchachos, vean, vean, miren, miren ese pedo, ay, no lo ven, ay, no lo ven. Vean, miren dónde se mete. ¿Qué está haciendo ahí, Tony? ¿Me puede dejar hablar? ¿Ah? Miren dónde se mete. Miren, miren, vean, ¿qué está haciendo ahí? Ahí lo está viendo Ana María. Bueno, ayúdame, señor. Bueno, el chile me quedó interrumpido por conmigo. Ahí quiere aparecer en la pantalla. Bueno, entonces, el punto es el siguiente. El punto es que la amiga me llamó y me dijo, ay, yo estoy muy preocupada porque estás en depresión y a mí me preocupa muchísimo. Y yo le dije, pues sí, o sea, estoy, no en depresión, pero, pero si el cuerpo me duele mucho y ahorita estoy leyendo la Biblia. Porque sabes una cosa, lo que hace que estoy trabajando como recibir las señales del Espíritu Santo, honestamente, yo me había alejado un poquito de la iglesia, de la religión, porque yo decía, me molesta como me enseñan cosas que a mí no me han servido. Y entonces yo tenía una pelea con la iglesia y tenía una pelea con la religión y tenía una pelea porque a mí me gusta comulgar y a mí el cura no me comulga ni me confiesa que porque yo soy casada por la iglesia con el papá de Santiago y yo me separé. Entonces yo soy una mala mujer porque yo me separé, entonces a mí no me confiesan ni me comulgan y eso a mí me molestó mucho y me enojé. Pero pienso que las cosas pasan, me enojé y entonces yo había dejado de leer la Biblia, yo había dejado de leer, de acercarme a Dios, pero ahora con el bendito título que le pusimos a esto que se llama como recibir las señales del Espíritu Santo y dije, ay Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Yo necesito información, yo necesito llenarme de como retomar otra vez esto y he retomado mucho la cruz. Pero entonces, claro, al verlo de esta manera, le dice la amiga, venga, vamos a una misa que es carismática, que de pronto ese malestar y ese dolor en los huesos, pues te pegas de Dios y Dios te ayuda. Y yo le dije, ok, está bien, voy a ir para la misa. El chisme es que fui y le conté a Santiago, a mi hijo, y me parece tan hermoso, tan divino, y le digo, papi, imagínate que voy para misa. Y me dijo, ay, ¿verdad, mami? ¿En serio vas para misa? Y yo le dije, sí. Entonces le pareció raro porque pues yo hacía tiempo no iba a misa. Y me dice, ay, mami, mira, y me dijo una cosa muy bonita, me dijo algo muy lindo y me dijo, mami, es muy bueno tener esperanza, un muchacho de 22 años que me diga eso. Mami, es muy bueno tener esperanza, mami, es muy bueno creer en algo, mami, cuando uno está mal y cuando uno está, digamos, como derrotado, o cuando uno está enfermo, o cuando uno está mal, es muy bueno tener algo que lo motive y algo que lo levante. Y entonces ahí yo dije, oh, my God, qué rico una persona con 22 años que me diga, o sea, mi hijo diciéndome a mí que muy bueno que me felicita porque estoy pegada de Dios. Entonces, yo la verdad estoy retomando y a mí esta información de verdad que me está sirviendo mucho. Entonces, voy a integrar, estoy integrando, estoy integrando cómo veo la cruz, desde qué perspectiva la estoy viendo. Unirla con la parte científica, donde cuando yo leí, cuando yo escribí este libro, yo lo tenía, era con la perspectiva desde lo científico. Y hoy, haciendo las señas que estoy haciendo y pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine, partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo con el derecho. Entonces, si yo hago esto, este es, quedo crucificada. O sea, no estoy haciendo nada aquí, pero es a este mismo, esto porque esto es racional. Entonces, el cerebro, el cerebro lo tengo ubicado en el lado izquierdo del cuerpo, pero está sujeto al lado derecho. Entonces, si yo cambio esta información, yo no cambié absolutamente nada en el afuera. Yo solamente estoy cambiando la perspectiva con que miro las cosas. No estoy buscando nuevos paisajes, solamente estoy mirando las cosas con nuevos ojos. Estoy uniendo frases de Buda con una religión católica donde a mí me educaron. Y no la voy a tirar a la borda. Y voy a volver a ella porque hay mucha información que a mí me sirve. Solamente la voy a empezar a mirar con nuevos ojos. Y voy a volver porque yo me había peleado. El chisme es que yo estaba peleada con la religión, pero voy a volver a ver la religión con otra perspectiva. Voy a volver a verla desde otro punto de vista, no desde el punto de vista que yo lo estaba viendo. Entonces, la vida evoluciona de esa manera. No es cambiar nada de afuera, es empezar a ver con nuevos ojos desde hoy. Y es conectar la mente con el corazón y atravesarme. Esto es una cruz. Se los juro que yo cierro los ojos y me veo aquí y me veo así. Entonces, es una cruz, pero en esta dimensión. Y es una cruz vista como un holograma, como lo dijo Viviana, desde aquí arriba. Y eso quiere decir que yo ya cambié mi perspectiva. Y eso quiere decir que yo ya estoy en otra dimensión. Y otra dimensión no quiere decir que vino una nave y que me llevó. No, otra dimensión quiere decir que yo puedo ver las cosas. Es como subirme al segundo piso y ver desde arriba toda la sala. Eso fue lo que aprendí hoy. Bueno, con esto cierro. Bueno, entonces vamos a escribir. Vamos a llamar a la muchachita esa del pasado. Ay, mentiras, que esa niña del pasado es más linda. Porque esa niña del pasado tiene tanta información hermosa. Ya les conté chisme. Oye, eso es con chisme y todo. Cuéntenme cómo les pareció el chisme. Me encantan los chismes. Ay, yo soy chismosa. Me gustan los chismes. El chisme es delicioso. A mí me encanta. La historia, el chisme. Hola, sí, chisme, claro. Ana María, me encantan mis chismes. Esos chismes me gustan. Bueno, entonces, ¿qué aprendí yo hoy? Hoy es el día número 25 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. ¿De qué se trata el reto? El reto es cómo recibo las señales del Espíritu Santo. Cómo recibo las señales del Espíritu Santo. ¿Desde qué estoy hablando? Desde mi perspectiva. Eso es lo que yo veo desde esta perspectiva. Otros verán otra cosa. Y estoy de acuerdo con todos. Y no peleo con ninguno. Porque cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que la mujer del futuro vino a decirnos hoy? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo es el título de la obra, muchachas? ¿Cuál es el título de la obra? Título de la obra. Ay, no, necesito saber el título de la obra. ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? Mira, María Imelda. Sí, ya lo entendí. Es un holograma. Y es, no recuerdo en este momento. Ok, perfecto. Cuéntenme qué aprendieron, muchachas. La mujer del futuro sabe que ella debe conectar su mente con el corazón. Ah, ya, ya encontré lo que es. Ok, el título de la obra es. Ay, me arden los ojos que estuve haciendo cebolla. Ok, la mujer del futuro sabe que. Sabe que ella debe conectar su mente con el corazón. Ok, ella debe conectar su mente con el corazón. ¿Saben qué me he mirado? Que cuando uno le pide y le pide al Espíritu Santo que le haga revelaciones. Revelaciones es, el Espíritu Santo es la conexión interna que yo tengo conmigo misma y donde obra el milagro. Es la conexión interna que me hace las revelaciones de lo que está secreto y de lo que está oculto o del futuro. Ese es el Espíritu Santo. Es la conexión divina que yo tengo con mi ser, conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Y las revelaciones de Ana María, y las revelaciones de Adriana, y las revelaciones del Espíritu Santo de Viviana. Cada uno tiene su propia perspectiva. Porque cada uno ve la vida de acuerdo a su experiencia y a lo que le enseñaron. Entonces, me gusta, me gusta esto, me gusta esto. Entonces, ¿yo qué estoy viendo acá? A mí esto... Me gusta como lo dibujé ahorita. Yo debo de conectar la mente con el corazón. Voy a ponerlo así. Voy a poner el pelito. Bueno, voy a sacar a mi niña a que dibuje. A ver, Maribel, ¿usted qué entendió? A ver, ¿qué entendió usted? Si la niña pataletuda es capaz de escribir y es capaz de conectar. Vamos a hacer... Ana María, me encantó el corazón que hiciste tan lindo, divino, precioso. Me encantó ese corazón. Mira, Luisa tiene un talento para escribir. Oiga, ustedes son unas magas. Viviana, me encantó lo que escribiste. Y ustedes cada vez que escriben, si ustedes supieran lo lindo que es verles a ustedes esos dibujos. Espero los dibujos de ustedes ahorita en WhatsApp. Me están inspirando para hacer una mejor conexión. Listo. Entonces, ¿saben una cosa? Yo no sé por qué, pero yo pienso que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Y entonces, ¿cómo es esto? Yo estoy confundida con el lado derecho y el lado izquierdo. Para ustedes, ¿cómo lo entienden? Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, yo tengo el lado izquierdo aquí, miren donde yo lo pongo. Porque yo, mi cabeza piensa que este es el lado izquierdo. ¿Sí será? Claro, no. Yo lo voy a poner como yo lo entiendo. Ok, ustedes hacen lo que ustedes quieran. Yo voy a entenderlo así. Y voy a poner acá. Voy a hacer esto con esto. Con esto, con esto. Dibujen, niñas, dibujen. Pongan a trabajar a su imaginación. A ver, ¿cómo vamos mujeres? Ay, tan bacano. Yo debería haber sido artista. ¿Saben qué me gustaría? Me gustaría hacer una clase de pintura. ¿Qué vas a hacer de la vejez, Marimelda? Pintar. Pintar, Marimelda, pintar. Pintar, pintar. Pintar, Marimelda, pintar. Hermoso, divino, precioso. Qué cosa más linda. Qué belleza. Vamos a pintar. Ay, le voy a mostrar lo que mi niña hizo. Miren qué hermosura lo que la niña mía hizo. Qué belleza. Me encanta. Estoy viendo como en tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Me encaramé por acá. Puedo verlo así y puedo verlo así. Se me hace agua la boca. Me gusta lo que estoy viendo. Oh my God. Todo lo que se me demora uno para entender la vida. Bueno, mi amor, eso fue lo que entendí yo hoy. ¿Y qué entendiste, Marimelda? Es que me gusta tanto que me entré acá y me crucé así, pero entonces esta cruz es así, ¿no? O sea, yo soy así y así. Y ahí está la cruz, pero en una dimensión diferente a la que yo he tenido en mi mente porque yo veía de esta manera mi conexión. Está holográfica. Es desde otra dimensión que lo estoy viendo. Estoy entrando a una dimensión diferente. Muy bacano. Me gusta. Bueno, mañana nos vemos. Me encantó. Voy para la playa. Playa, playa. Los lunes me voy para la playa. Estoy yendo a la playa. Ya tengo mi vestido de baño. Para que no se me olvide cómo me pasó en esta semana que se me olvidó llevar el vestido de baño. Cuéntenme qué escribieron antes de irme. Dejen, denme para leer algo, muchachas. No, mejor dicho. Luisa, I love you. Ay, es que esa culicagada es hermosa, esta culicagada divina, preciosa. Yo te amo. Mi Luisa bella. Adriana, gracias por pasar tu dibujo. Qué hermosa. jode tanto y pide tanto. Pide y se os dará. Pide y se os dará. No se le olvide. Pide y se os dará. Y usted pide y pide y pide y pide información y la información le va a llegar. ¿Qué dijo? Claro que sí. Solamente tenemos que escuchar. Solamente tenemos que ver con otros ojos. No buscar nuevos paisajes, sino ver con nuevos ojos. Esto es ver con otros ojos. Lo estoy viendo con los ojos de la cuarta dimensión, con los ojos de la quinta dimensión, porque la dimensión no es ni siquiera que me voy a ir para otro planeta. No, 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 no. Es aquí mismo viendo las cosas desde otra dimensión, desde otra perspectiva, porque dimensión es cambiar la perspectiva. ¿En qué dimensión estás? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, o en la quinta, o en la séptima, o en la octava, o en la novena, o en la décima, o no sé cuántos? Ok. Estoy entendiendo, estoy entendiendo. Bueno, no veo que me escriben, me voy a ir frustrada, voy a llorar, nadie me dice nada, Adriana Patiño, nadie escribe, me voy triste, desconsolada, porque así es la vida. Estoy dándoles un poquitico de tiempo, a ver qué me escriben, y si no, me pasan la foto, por favor. A ver. ¿Sabe qué? Yo me voy a escribir yo misma, porque ya me frustré. ¿Aprendí qué? No voy a escribir yo misma. Aprendí, aprendí que, que puedo, puedo ver las cosas, desde otra perspectiva, y cambiar la dimensión en que me encuentro con otros ojos. Oh, eso fue lo que aprendí, eso fue lo que aprendí. Ahí se los escribí. Aprendí que puedo ver las cosas desde otra perspectiva, y cambiar de dimensión, y cambiar la dimensión en que me encuentro, y ver las cosas con otros ojos. Un beso, estamos inspiradas. Bravo. Me pasa, Viviana, me pasa por favor la foto, Adriana, por favor, me pasa la foto. Señoritas, me pasan la foto, por favor, que me encanta verles esa foto, de esas cosas que aprenden. Ahí está, muñeca hermosa de Luisa, ya me pasó la foto, eso es un regalo. Ustedes saben que para mí es un regalo ver estas fotos. Ahí están, lindas, hermosas, yo las amo. Bueno, mis muñecas hermosas, las amo. Chao, me voy para la playa. Chao. Chao.